8 con 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Establecemos contacto con nuestra compañera Daniela Mejía porque los médicos de la coalición precisamente de doctores de Honduras están exigiendo rendición de cuentas a la Secretaría de Salud. Adelante, Daniela, buen día. Gracias, es un gusto poder saludarles y es que desde la coalición de médicos en acción por Honduras se está solicitando directamente una petición hacia el gobierno esto referente a la rendición de cuentas en la Secretaría de Salud, pero que sea la doctora Monserrat Arita quien nos amplíe más información al respecto. Bueno, como coalición de médicos en acción de Honduras nos preocupa el tema de la ejecución presupuestaria y estamos solicitando un informe de rendición de cuentas a la Secretaría de Salud porque hay muchas declaraciones que ha dado el doctor José Manuel Matiu, ex secretario de Estado en el despacho de salud hasta hace unos pocos días, en los que decía inclusive que el presupuesto en salud se quería utilizar para comprar equipo biomédico al gobierno de China sobrevalorado al igual que los hospitales móviles. Entonces, nosotros como coalición de médicos en acción de Honduras que desde el 2017 estamos en este tema de la salud del pueblo hondureño, que nacimos para eso, para ser un organismo de presión ante los gobiernos, demandar lo que el pueblo hondureño no puede demandar, nosotros sí demandarlo y entonces estamos preocupados porque si usted se fija en este cuadro resumen, en esta matriz que les estamos presentando, fuente acreditada de Secretaría de Salud porque de ahí se sacó estos datos, desde el año 2022 al 2023 en la historia de Honduras es donde menos se ha ejecutado el presupuesto en salud y dicho sea de paso, hay más de 13 mil 843.1, 19 mil 843.1 millones de lempiras que durante el año 2022 y 2023 no fueron ejecutados, estamos hablando casi de 20 mil millones de lempiras y hemos visto por ejemplo desde el año 2022 el Instituto Cardiopulmonar, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, mal llamado Tórax, que no tenía incluso alimentos para sus pacientes, hemos visto desabastecimiento de medicamentos en los centros asistenciales públicos de nuestro país, hemos visto falta de recurso humano, pues cómo es posible que teniendo tanto presupuesto, hayan 20 mil millones de lempiras que no se ejecutaron y tanta carencia, tanto déficit en salud, entonces necesitamos una rendición de cuentas de la Secretaría de Estado en el despacho de salud y solicitamos a la Presidenta de la República, Doña Irisomara Castro Sarmiento de Celaya, que nos dé una explicación también. Ahora, ¿darán ustedes un tiempo estipulado para recibir respuesta? Definitivamente esta respuesta tiene que ser inmediata, no podemos dar un tiempo estipulado, porque ellos, tanto la Secretaría de Finanzas como la Secretaría de Salud, llevan su propio proceso de rendición de cuentas, imaginamos, y sus propios controles, entonces no nos pueden decir, espérennos tres meses a que les rindamos cuentas, eso tiene que ser expedito, es más, cada Secretario de Estado en los despachos, en los diferentes despachos que hay en el país, debería de rendir cuentas en el momento en que cesa de su cargo. De no ser así, ¿cuál será la postura de ustedes? Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, en el tema de esto, de dónde están los 20 mil millones de lempiras de presupuesto que no se ejecutaron en salud, no vamos a dar tiempo de espera, esto tiene que ser inmediata la respuesta. Y en el tema de la doctora que acaba de asumir el cargo de Secretaría de Estado en el despacho de salud, vamos a darle un compás de espera de tres meses para que ella comience a solucionar los problemas. Aunque ya tuvieron más de 12 años de estar en resistencia, tiempo suficiente para darse cuenta de la problemática en salud y de lo que tienen que enmendar o mejorar. Muchísimas gracias a la doctora Monserrat Arita de la coalición de médicos de acción por Honduras. Con este informe yo retorno con ustedes.